En el Hijo del Rayo, siempre haciendo entrevistas que sean interesantes para todos ustedes y que además los convoquen al debate, porque es importantísimo que la gente esté pensando, pues diseñamos un asuntito bastante interesante que nos salió rapidísimo, porque ustedes saben que desde campaña habíamos estado teniendo un análisis muy fuerte y una crítica a la manera de que se va desarrollando la comunicación social, dentro de lo que era la propia campaña Andrés Manuel López Obrador y luego, cuando ya finalmente gana, que pareciera que seguía en campaña y de pronto ya está en ejercicio de gobierno y de pronto les hemos dicho que parece que sigue en campaña. Entonces, lo dijimos en algún video que de pronto llamaba mucho la atención cuando se encontró con algunas niñas y niños en el norte de una secundaria, ya habiendo ganado, ya era el presidente electo y en vez de saludarlos, sacarse una foto con ellos, les decía Y van a tener becas y nosotros decíamos, ya no estás en campaña. Y ya saben que nosotros, Andrés Manuel, aplaudimos lo que hay que aplaudir, pero cuando hay que hacer un análisis serio o criticarlo, nosotros siempre estamos puestos porque la objetividad es lo que te hace estar en el Hijo del Rayo. Y por eso, para hacer un análisis muy bueno de comunicación, pues habría que traer un especialista en comunicación institucional, que no es nada más el asuntito de decir que es comunicación para el estilo de contratar medios, no. Una persona que hace una comunicación institucional sí tiene una dimensión de lo que es una estrategia y de lo que es presión un día a día y ella nos va a contar mucho. Yo estoy con una ex compañera mía de la universidad, somos egresados del TEC de Monterrey, somos fifís y además tiene una maestría en comunicación institucional por la Universidad Panamericana y un doctorado en comunicación aplicada por la Universidad de Nahuac. ¡Puras universidades fifís! Las universidades que me dieron la oportunidad de estudiar efectivamente, lo tomo así como tú quieras. Que me dieron la oportunidad de estudiar, apoyada siempre por gente muy linda, que le daba valor a mi esfuerzo y tuve la fortuna y el privilegio de poder estudiar en tres universidades, becada en las tres. Bueno, además, eso es de mucho esfuerzo. Mucha gente luego, fíjate que me llama la atención, que es interesante lo que dices, porque de pronto tienen esta idea que las universidades privadas exclusivamente tienen a cierto sector que puede hacer todos esos pagos y no es de esa manera. Ahorita me hiciste recordar que el 60% de los alumnos del TEC de Monterrey está becado y que las becas son duras porque hacen horas de becario y aparte tienen que pagar la beca, no es cualquier cosa. Y mira, en esto quise empezar con esta palabrita porque es una palabrita que se ha logrado imponer dentro de la comunicación de la gente de una manera que divide a la población. Y creo que hay tiempos para utilizar palabras y tiempos para comunicarse de manera distinta utilizando estas como sectorizaciones poblacionales. ¿Tú qué has notado en el transcurso de este tiempo de que son 12 años de estar como en campaña y de pronto instalarse en el gobierno? ¿Qué esperarías del uso de la comunicación de parte del nuevo gobierno y cómo lo ves? Bueno, yo creo que la comunicación debe ser absolutamente diferente en términos de seleccionar cuáles son esos componentes que vas a usar ahora, quiénes van a ser tus emisores, cuáles van a ser tus mensajes, cuáles van a ser los canales que utilizas y entender sobre todo cuál es el objetivo que quieres lograr con esta comunicación. No nada más es tema de comunicación de campaña. En el caso particular del presidente, del licenciado Andrés Manuel López Obrador, aparte de campaña, tuvo un tiempo él en que fue gobierno, pero era un momento muy interesante porque era un gobierno que parecía como contrario al gobierno del presidente de entonces, del presidente de la República. Entonces, ese discurso contestatario, aún siendo gobierno, lo pudo mantener. Que era el gobierno de Fox. Que era el gobierno de Fox. Entonces, exactamente, y decía yo, revisando un poco, las conferencias de prensa, por ejemplo, que es un estilo de comunicar de Andrés Manuel, funcionaron en su momento, él era gobierno, en ese momento no era candidato, pero funcionaron porque era de interés público un dirigente de una entidad federativa, que era en ese entonces el Distrito Federal, poniendo, anteponiendo el discurso y marcándole agenda incluso al propio presidente de la República. Después viene un periodo de estar todo el tiempo como aspirante, como líder social, después viene ya la campaña y todo este tiempo robustezó y fortaleció todo este discurso y toda esta forma de comunicar siendo contestatario, siendo, digamos, como él llama, detractor de quienes están en el poder. Sin embargo, a partir del primero de julio sucede que ya la gente le da el mando, le da el triunfo, y a partir del primero de diciembre, él es el presidente de la República. Ya no es interesante y ya no tiene a quién estar anteponiendo el discurso. Contrariando o ganándole la agenda. Y esto suele ser un poco peligroso porque entonces, como él es el discurso que domina, empieza entonces a hablar ya como presidente, a hablar de detractores, de enemigos, y pues eso es lo que él sabe, ¿no? Eso es lo que le ha funcionado además a él a lo largo de toda su trayectoria, pero resulta que ya como presidente pues no hay esos enemigos, más bien hay millones de gobernados que esperan de él como presidente, pues unas condiciones para vivir bien, esperan que haya una vida democrática, que haya niveles de bienestar que han querido los mexicanos independientemente del partido o de la afiliación o de la ideología que tengan, ¿no? Y eso me parece que es lo que le está costando un poco de trabajo, o sea, no está siendo tan fácil esta conversión de cómo me comunico cuando soy contestatario y cuando estoy en contra del sistema, al momento en que le guste o no le guste, se convierte en el sistema. O sea que un discurso como estos de estar hablando de detractores, de adversarios, ¿se puede prestar más para la Cámara Alta, para el Senado, para los diputados, porque entre ellos están los grupos que estarían discutiendo eso, ¿no? Eso se esperaría en un sistema democrático donde hay efectivamente como cierto equilibrio de poderes, incluso al interior del poder legislativo, equilibrio de ideologías. El problema aquí y a lo que nos estamos enfrentando ahora como realidad es que hay un poder legislativo que también todo pertenece al mismo partido. Debemos entonces también esperar que haya una responsabilidad del partido que está en el poder de permitir este intercambio de ideas y que no necesariamente porque todos los legisladores o la mayoría de los legisladores son de Morena, tengamos que estar viendo y esperando escenarios de votaciones por unanimidad, ¿no? O sea, digamos, cuando hay una Cámara de Diputados o cuando los senadores están a tercios o están a mitad, hay juego. Ahora que todos o la mayoría son del mismo partido, cuesta mucho trabajo esperar o propiciar esta discusión. Y lo vimos con el paquete fiscal. O sea, en otras épocas de México el paquete fiscal era un momento en el que los diputados, los legisladores, digamos, eran como sus cinco minutos de este peloteo entre que podíamos ir del jaloneo y tenían espacios en medios y tenían espacios y tenían foros y podíamos escuchar qué pensaba cada una de las corrientes partidistas y después venía la votación. A lo mejor al final venía la planadora en la votación y ese es otro tema. Pero había viva democrática. Exactamente. Esta oportunidad de escuchar todas las opciones se daba en estos momentos. Era como un momento emblemático, ¿no? La discusión del paquete fiscal. Y ahora lo que vimos, pues fue una cosa muy rápida. Si se manifestaron, tuvieron obviamente su espacio en tribuna y demás, pero no hubo este juego de escuchar, de escuchar diferentes posiciones y vino de inmediato la votación.